Ante informaciones ciudadanas sobre masiva concurrencia de pacientes al Hospital Regional de San Gil por virosis, gripas y diarreas, Tele San Gil indagó a la directiva del Hospital Regional de la Institución sobre la situación. El médico de turno en urgencias hizo este señalamiento. Sí, efectivamente hemos tenido bastante flujo de pacientes con virosis. Acerca de si son numerosos o cuantificables los casos de presencia a consultas, el médico hace referencia a esta época del año y el clima. Prácticamente esta semana han llegado más o menos un promedio de 3, 4 casos de diarrea por día. Pues es bastante teniendo en cuenta la época, eso generalmente ocurre por los meses de enero y febrero, que es bastante común, pero ahorita en esta época es poco común y sin embargo ha llegado. Si Fuente Rueda manifiesta que las numerosas consultas no es solo por la diarrea, sino por la gripa, sobre lo cual hay que estar muy alertas, tanto la población infantil como la de adultos. Lo otro que ha habido es un episodio de epidemia pequeñita, una epidemia de gripa, exacerbación de las alergias, hay que tener cuidado con los niños, no sacarlos después de las 4 de la tarde, mantenerlos abrigaditos, tener en cuenta la polución del ambiente, que por ejemplo si llueve ayer y hoy nos exponemos, hace un sol como el de hoy, las malezas polinizan y ese polen produce una reacción alérgica, entonces se exacerban el asma en todos los pacientes asmáticos, la rinitis en los riníticos, entonces que la gente tenga cuidado con eso. El galeno impartió una serie de recomendaciones básicas para evitar la presencia de la virosis y su énfasis en el agua que se consume. Hay que hervir el agua, porque el agua de pronto puede ser que venga contaminada, entonces se producen bastantes episodios de diarrea, entonces hay que tener cuidado con el agua, lavar los alimentos, la fruta, las verduras, y lavado de manos, las medidas de higiene básicas. El llamado asistente a la comunidad es que tome las medidas de precaución, por ejemplo la diarrea, deshidratación, que se hierve el agua, que se tome su eritoral si la diarrea son muchas, en el caso de los pacientes con gripa, pues tener cuidado, de no visitar lugares donde vayan a adquirir una infección agregada a la gripa que tienen, en los pacientes asmáticos procurar alejarlos del polvo y mantenerlos abrigados, sobre todo los fríos de la madrugada, de la noche. Manifiesta que la situación en general por la virosis y las gripas, la situación no es de alarma, sino de cuidados. Es algo normal, situaciones normales que de pronto pasa la cifra de lo que uno espera que llegue al servicio, pero para nada es alarmante, porque todo está bajo control. Cuando las diarreas sean constantes, asociadas con vómitos, hay que recurrir a urgencias del hospital, señaló el médico, e indicó que la institución siempre está preparada para la atención, acorde a las capacidades y destinación del personal que se requiere.